¿Cómo tener menos hambre? El hambre es mediado por hormonas. Hormonas como la grelina, que es la llamada hormona del hambre, influyen en nuestra decisión de cuándo comenzar a comer. Si esta hormona está aumentada, vas a tener hambre. Y desbalances en esta hormona que haga que se libere muy seguido se va a manifestar como hambre todo el tiempo, a cada rato, ansiedad por comer, muchos antojos. Pero ¿cómo se desbalancea esta hormona? Los mecanismos que regulan a la grelina son varios, pero te voy a mencionar dos de los más importantes. El primero es el ciclo circadiano, que es la noción de nuestro cuerpo de cuándo es de día y cuándo es de noche. Y es importante porque dependiendo del horario se van a dar ciertos procesos en nuestro cuerpo. Como seres humanos estamos hechos para comer de día, por lo que comer tarde por la noche o no dormir bien y descomponer nuestro ciclo circadiano van a hacer que esta hormona se salga de control. La falta de sueño genera muchos problemas de hambre. Y el segundo mecanismo clave es que la grelina se libera en los horarios en los que estamos acostumbrados a comer. Esto depende de nuestro patrón alimenticio, pero si tenemos muchas pequeñas comidas a lo largo del día o comemos muy seguido, porque hemos escuchado que es lo mejor, esta hormona se va a estar elevando constantemente. Por eso los snacks no son buena idea. De vez en cuando los podemos tener, pero no podemos hacerlos parte de nuestra rutina. Porque mientras más seguido comamos, más vamos a predisponer a que esta hormona se salga un poquito de control. ¿Y cómo corregimos estos desbalances? Tomando el sol y durmiendo bien, vamos a arreglar el ciclo circadiano. Y no teniendo snacks, haciendo el ayuno intermitente, solamente teniendo nuestras comidas fuertes, vamos a arreglar el tema de los horarios. Esta idea de que hay que comer todo el tiempo es cosa de las compañías de comida, que como negocio obviamente les conviene que comas más seguido. Pero esto no es bueno para tu salud. Soy el Dr. Rodrigo Harteaga y te quiero ver sanar.